Que Dios te perdone Lo que has hecho a mi triste vida Si al fin con tu ausencia Por el mundo va perdida ¿Qué puedo pedirle Si tú fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma Cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio Me pagaste lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor ¿Qué hiciste de mi alma? Cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio Me pagaste lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor Me voy muy lejos Lejos, 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 lejos de tu amor No quiero verte Dejaste roto, lejos de quien te amaba De quien te amaba Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco tu desprecio Tu desprecio y tu frialdad Me destrozaban Hoy que he sabido Hoy que he sabido que tú tienes Que tú tienes otro amor No quiero verte No quiero verte Te di cariño sin pensar que alguna vez Lo despreciaras Creí en tus ojos Creí en tus ojos Encontrar sinceridad Para mi vida Pero qué triste despertar con la verdad Que tú no me quieres Me voy muy lejos, lejos, lejos Para ver Si un día te olvido Y aunque me muera, muera, muera De dolor No vuelvo a verte Me parte el alma Resignarme a renunciar A tu cariño Fue tanto amor el que te di Que ya no sé Ni cómo vivo Hoy solo pido Que el destino alguna vez Te haga lo mismo Y que te mueras, mueras, mueras Como yo Me estoy muriendo Me voy muy lejos, lejos, lejos Para ver Si un día te olvido Y aunque me muera, muera, muera De dolor No vuelvo a verte ¿Bueno? La llamada es nada más Para invitarte Pero esta vez como amigos Te invito a salir conmigo Y tomarnos un café Perdona si me atreví A molestarte Pero es que yo necesito Hablar contigo un ratito Después te digo de qué Te prometo que jamás Vuelvo a enfadarte Si en un tiempo nos quisimos Y después nos ofendimos ¿Para qué hablar de los dos? Hablamos de tu futuro Me prometes nunca odiarme Te doy un beso de amigos Y nos decimos adiós Aunque yo sienta que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como amigos Es más liviana mi pena Por eso es que yo te pido Como pide un moribundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Yo me quedo Y tú te vas Aunque yo siento que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como amigos Es más liviana mi pena Por eso es que yo te pido Como pide un moribundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Que me quedo Y tú te vas Desde que se fue La primera vez La primera vez No la he vuelto a ver Supe que volvió Y que preguntó Una y otra vez Es que al pronunciar Mi nombre no más Empezó a llorar El destino es cruel Yo no sé por qué Se volvió a marchar Si se iba a volver Si se iba a volver Pa' qué regreso Yo no sé por qué Porque pregunto Pa' qué pregunto Pa' qué pronuncio Mi nombre otra vez Desde que se fue La primera vez No debió volver No debió volver No debió volver No debió volver Desde que se fue Desde que se fue La primera vez La primera vez Empecé a beber Y nunca pensé Y nunca pensé Ni me imaginé Que un día iba a volver Cuando regresó Y que pregunto Luego la busqué Pero ya se fue No sé qué hacer Y pa' no variar Yo volví a beber Desde que se fue La primera vez No me he vuelto A ver Música Ya me voy Muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Que al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Y sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegue hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Para dónde ir Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo Te puedo yo Olvidar Ya me voy Ya me voy Para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Es mi amor de mi alma Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila, si sigues de dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina, ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, ya, muy triste me dejó. Música Que caso tiene buscarla, que caso tiene seguirla, de nada vale adorarla, si no podré conseguirla, así, me dije una noche, mojándome en una esquina. Música Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, matarla por donde vino. Música El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, Y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre. Música Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, matarla por donde vino. Música El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, Mi boca dijo tu nombre, y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre. Música Qué triste estoy Amor Amor Estás tan lejos, quiero llorar, me hacen falta tus besos, qué triste estoy. Amor 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 Qué horrible es esto, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, amor, ¿dónde andarás? Amor Me están matando los celos, y tú ni una carta, ni nada me pones. Por más que miro al cartero, se pasa de frente, y triste me quedo, pero qué triste estoy. Amor 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 No me hagas esto, quiero llorar, amor, 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 ¿dónde andarás? Me están matando los celos y tú ni una carta ni nada me pones Por más que miro al cartero se pasa de frente y triste me quedo Pero qué triste estoy Amor, no me hagas esto, quiero llorar Amor, 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 ¿dónde andarás? Amor, 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 Gracias por ver el video.